Música Pues vamos a empezar la entrevista para Zombie World Televisión y vamos a entrevistar a Juan Sabrin que nos presenta un nuevo disco Human Bueno, a mí me ha llamado así para empezar la entrevista me ha llamado la atención la portada siempre todos los rockeros tenemos cierta afección hacia las palaveras ¿Qué crees que tienen las las palaveras? ese tipo de no me sale muy bien la palabra ¿Qué tienen para ti las palaveras? ¿Por qué has elegido una palavera para la portada? En este sentido decir que la portada la ha hecho el diseñador Ángel Polo que ha hecho un trabajo impresionante y en este disco no hemos dejado nada al azar y se ha hecho nada digamos de una forma aleatoria, o sea todo tiene un sentido conceptual el disco en sí y en el caso de la portada en particular el disco trata un poco sobre la humanidad trata todos los aspectos de la humanidad desde el principio de las organizaciones hasta lo que se supone que puede llegar a venir y tratando distintos rasgos y distintas historias entonces lo de la calavera en este caso es cierto que a los que hay mira, no le pasa que miremos mucho nos molan pegote las calaveras y tal pero en este caso el sentido de la calavera es lo que es la humanidad y finalmente es esto es simplemente hueso y polvo o sea que es de donde naces hasta lo que te acabas convirtiendo es un poco el proceso de cada ser humano durante su paso por la vía entonces ese es el sentido de esa portada va un poco correlacionado con el aspecto de human eso es exactamente que era la segunda pregunta que te iba a hacer el aspecto de human vale entrando en el disco dentro de todos los temas uno de los temas que a mi me ha llamado mucho la atención es el primero el de caos es rotundo es épico es muy oscuro es el caos la respuesta del ser humano a lo que es la entropía humana o ¿qué quieres decirnos por? con caos es el término digamos de alguna manera filosófico que se le da al momento en el que cuando comenzó la civilización se le daba una justificación mitológica a las cosas que la humanidad no comprendía en el disco por ejemplo hay un eclipse hay una tormenta pues es el dios no se que hay un tal es el no se que pues esto será porque hemos cabreado al dios no se cual es un poco el caos del desconocimiento cuando todo comienza pero aun así siempre digamos la la verbosidad humana siempre ha querido darle una justificación de cualquier manera a todo ¿no? eso no hace falta irse muy lejos porque hoy en día también pasa y es un poco el caos el cuando se desconoce todo el cómo justificarlo de alguna manera y eso es un poco lo que refleja el tema otro de los temas y bueno un poco a colación de lo que habíamos hablado off the record con el concierto de ayer de Leo que viene en esta vaganza precisamente uno de los de los temas más significativos es el el juego acabó con Leo Jiménez ¿es quizás para ti el single del disco? sin duda ha sido el segundo o sea el primero fue instrumental que fue de Trasno More porque me embola porque el disco mayormente es instrumental entonces la idea es sacar un tema que refleje lo que te vas a encontrar luego en el disco y el segundo tenía que ser el de Leo porque se ha quedado un tema que para mí se ha quedado genial me gusta muchísimo como se ha quedado con la colaboración de Leo y no te digo nada es espectacular con la pegada de Matt también a la batería que es brutal y con la letra de Ferro Valera de Infernal tenías claro que era Leo la persona que tenía que llevar porque resulta que a Leo gracias a mi manager Rosy yo lo conocí cuando sacamos Genesis bueno ya lo conocía de antes pero digamos que tardamos conversación cuando sacamos Genesis quedé con él estuvimos escuchando el disco y le pareció genial le voló un montón el trabajo de Genesis y entonces ahí fue donde surgió el tema de hacer una colaboración en un futuro disco y ahí sí que tengo que alabar a Leo muchísimo porque Leo en el momento en el que dijo para el segundo estoy fijo para el segundo estoy no sé tú siempre piensas un poquito en lo peor ya veremos a ver si acaba siendo o no acaba siendo y en el momento en el que se acaba la preproducción y comenzamos la grabación de voces que le comenté a Leo Leo que ya tenemos esto terminado para empezar a grabar y me dice ni media hora o sea la predisposición de Leo es increíble el trabajo brutal y nada muy orgulloso la verdad súper satisfecho y súper agradecido hablando también del tema de Trash No More un tema instrumental muy Guitar Hero ¿cómo crees que alguien que escuche ese tema puede relacionarlo con el concepto del disco para ser un tema tan complejo tan instrumental quizás tan abstracto? ese tema lo intentamos lo intentamos dar significado con el vídeo precisamente es un tema que trata son como tres movimientos distintos y en cada movimiento trata el momento en el que una persona tiene muchísimo éxito el momento en el que empieza a temer el tema de perderlo y el momento en el que está completamente aislado lo ha perdido la gente ya no está con él y al final el último movimiento es el momento en el que tiene que seguir adelante como sea no todo se acaba con eso si te fijas en el vídeo van a aparecer una serie de palabras que definen cada uno de los movimientos y están todas inscritas en un cristal que al final se quiebra porque a fin y a cuentas tanto la fama como el dinero como el ser humano en sí también es algo súper frágil súper efímero o sea estamos aquí hasta que dejamos prestar o sea que no es algo para siempre entonces eso es lo que trata un poquito como te ves tú más cómodo con vocalista o con instrumental a mí hacer temas cómodos me encanta porque pienso que tanto para el oyente como para el momento del volo y tal es genial contar con voces y más si son con la Teneu Ferri, Leo y Alberto que han hecho un trabajo increíble pero sin duda me siento más cómodo en el instrumental porque ahí me planteo cosas que a lo mejor en el instrumental no puedes porque claro tienes que decir no acá hay una línea de voz hay que respetarla y que no sé qué pero en el momento instrumental sí que no me todo lo que me apetece hacer lo lanzo el tema de capas de arreglos de guitarras de cambios de todo entonces a lo mejor hay instrumentales donde para que me siento más cómodo claro con cantar no podemos porque no sabemos hacerlo tiene que ser eso tiene que ser eso vale siempre hacemos alguna en nuestras entrevistas para romper un poco la seriedad quizás hacemos una pregunta un poco trampa un poco calciosa para a ver elige Satriani o Bey a ver los dos son para mí lo más ¿no? pero tengo que aunque me maten mucha gente probablemente me maten tengo que elegir a Bey yo soy muy de la escuela de Steve Vai porque no sé Satriani parece una cosa es el pionero es el grande es el gran maestro eso no lo pone duda nadie sin Satriani no hay Bey eso sí pero Bey es un músico que a mí lo he visto en un directo como 6 o 7 veces ya y flipo siempre es que ya no es el guitarrista que es una brutalidad de guitarrista es el músico o sea que no solamente piensan guitarra a guitarra tú escuchas sus obras es una globalidad completa para mí es una influencia brutalísima Steve Vai para mí y sin duda yo lo pongo en lo más alto del fundamento y el fundamento más alto vale hablando de otro tema son 12 minutos 30 minutos 30 segundos de tema otro tema que es instrumental y yo diría este tema dura 4 o 4 y algo 12 creo que son lo que llevaríamos a partir de ahí vale no te preocupes no te preocupes el tema el tema es un poco a lo que yo voy es un tema igual muy denso muy propio es un tema que habla de sentimientos ¿cómo haces para trasladar los sentimientos del músico para escribir el tema para componerlo para sacar ese tipo de sensaciones ese tipo de atmósfera? no lo sé no sabría decírtelo yo con la guitarra soy súper honesto no me planteo nada o sea no me planteo sí que es verdad que en un momento te sientes inspirado por unas cosas y otro por otras pero intento ser súper honesto para empezar yo parto de un riff y a partir de ahí van surgiendo ideas que ya es una contundencia que ya es un medio tiempo muy contundente el disco y ahí yo creo que se ha conseguido una contundencia muy interesante y no sé unas armonías son unas guitarras muy potentes también pero ya te digo no lo siento y digo vamos a hacer esto esto aquí esto aquí esto aquí esto acá voy parto de una idea y a partir de ahí voy evolucionando en el tema hasta que realmente estoy contento con lo que se ha hecho es la forma en la que trabajo es casi aparte de Leo hay más colaboraciones hablanos un poco cómo han sido las colaboraciones qué colabora en el disco pues más de Vallejo un batiré increíble de donde formiento que hay que te lo das a engolgar ya participó en el primero y tenía claro que quería contar con él de nuevo afortunadamente cuando se le comenté que había disco me dijo cuando quiera donde quiera es una suerte brutal contar con él la pegada que tiene el disco claro eso es indiscutible es impresionante como batería y luego está fermarela las letras que este dijo intentar hacer letras yo pero madre mía nos juntamos los dos le enseñé lo que había hecho y lo miramos los dos y fue automático en plan no tío yo a la altura que lo hagan mejor lo que comentábamos antes de Leo Jiménez Neu Ferri Neu Ferri la conocí hace unos años en un bólogo y flipé tanto escuchándola cantar en el escenario no lo conocía de nada en el camerino hablando los dos le comenté cómo molaría hacer algo juntos en un futuro eso fue hace cuatro años y por lo que sea surgió la posibilidad en este disco antes no había podido ser no siquiera se había propuesto la idea para este sí que se ha propuesto y ha podido ser y es un lupazo enorme Alberto ya colaboró en el primer disco haciendo cuatro temas y para mí era muy importante que estudiara en este me hacía una ilusión tremenda por el trabajajo que hizo en el otro me parecía no sé algo muy bonito que estudiara en este disco también y bueno ya maestro Pepe Herrero que voy a decir de él para mí mi grandísimo maestro lo aprecio y lo quiero un montón más que nada porque me haya dejado un hueco en su agenda que ahora mismo es una locura con lo de Strava y con lo de Xuxi Xuxi Superstyle y todo esto va hasta arriba y cuando le llamé para hacer el disco me dijo venga vamos a por él y los vemos es un equipo humano brutalísimo del que estoy súper orgulloso y súper agradecido contar con este tipo de gente no le da pero cómo es el grupo de Juan Saurino cómo vas a enfocar en presentar el disco en directo quién vas a tener detrás el disco en directo excepto la presentación que haremos en llega el 18 de noviembre que va a ser el primer vuelo el vuelo de salida que tiene que ser en mi ciudad sin duda va a ser mayoritariamente instrumental porque contar con Leo Neus Alberto siempre va a ser muy difícil porque la agenda de Leo no te lo va a permitir la de Neus casi que tampoco porque ahora mismo tiene previsto lanzar el disco en breve y va a ser también muy complicado entonces donde yo me identifico y quizás los discos el mayor peso es instrumental entonces el repertorio va a ser sobre todo instrumental y en la banda estará Fer Varela en la guitarra Más de Vallejo en la batería siempre que pueda también Mar porque Mar también va como va que lleva aquí 18 millones de bandas también Fran Gozáez al bajo y a la guitarra ese será el grueso ¿Qué es para ti el concepto de libertad? El concepto de libertad es como una especie como de engaño personal de todo el mundo cuando se habla mucho y más hoy en día también de la auténtica libertad los libres que somos ahora siglo XXI y tal cuando realmente estamos hiperatados y desagatados a diversas situaciones o sea entonces si nos las ponen desde arriba como si realmente nunca hemos sido libres ni lo somos ahora es un poco un concepto abstracto o sea que es exactamente la libertad porque sí que es verdad que puedes ir donde quieras puedes hacer no sé qué pero ya te digo yo que no puedes actuar con libertad 100% estamos todos atados entonces ese es un poco el concepto en vivo de lo que trata el tema libertad bueno, libertad libertad que también me llama la atención el concepto de que algunos temas los titulas en castellano y otros en inglés ¿por qué? eso es porque los temas tumbó no sé mi idioma es el castellano yo no me defiendo en inglés no es mi idioma natural como te decía las letras no las hago yo las hace first pero el mensaje lo quiero hacer en castellano porque no sé a mí si yo me siento al mismo con alguien haciendo letra en inglés me va a decir tal frase yo no sé si está bien o si refleja el contexto de lo que yo quiero hablar porque no es mi lengua entonces me gusta que los temas que van con voz y el mensaje escrito que sean castellano que es mi lengua que es con la que yo digo vale esto sí que refleja lo que quiero decir esto también esto también y ahí sí que funciona sin embargo los temas instrumentales que ya no requieren de una comunicación escrita no tengo absolutamente ningún problema llamarlos en inglés porque para mí la música moderna bueno para mí para todo el mundo la madre está en Inglaterra y está en Estados Unidos entonces no sé creo que le queda mucho mejor el inglés en este caso sí ahí es una palabra para titular un tema es más mágica a lo mejor en realidad entonces por eso lo hago así vale otro tema la sé con un concepto un poco metafísico es el tema el mar ¿qué te transmite? ¿por qué lo has incluido en el tema? mar mar es un tema puro es una balada muy al rollo gánimo y cosas así y está dedicado muy especialmente a mi mujer porque la música no es solo lo que haces tú sino la gente que te rodea también tener ese apoyo detrás siempre porque sufren mucho sufren mucho detrás de un músico cuando te pegas horas incontables en el estudio fines de semana festivos no sales no viajas no te vas a poder tomarte nada porque tengo que hacer mezcla de no sé qué más terreno no sé cuál eso es una cosa muy sacrificada y creo que la presencia de mi mujer en el disco era obligatoria era obligatoria genial otra pregunta sea un poco fuera de contexto con respecto al disco yo no sé tocar la guitarra ¿qué me dirías si yo quisiera tocar la guitarra? ¿qué me aconsejarías? pues vas a descubrir un mundo brutal es un sistema de comunicación al igual que estamos hablando ahora mismo yo intento comunicarme con el instrumento siempre lo veo como una extensión de mi propio cuerpo o sea la guitarra intento hablar con ella cuando toco en directo entonces es otra forma de comunicación es un no sé que vas a descubrir un universo brutalísimo y encima un universo brutalísimo que no tiene fin porque el que te diga sé tocar la guitarra o ya he aprendido esto ya he aprendido lo otro ya he aprendido todo esto miente o sea la música te mueres aprendiendo yo lo tengo súper claro porque siempre hay estilos nuevas cosas nuevos temas nuevos entonces es una cosa inacabable con la que se disfruta muchísimo y con la que yo pienso que no sé sentirse realizado con lo que hace con un instrumento yo creo que te dan mejores experiencias que vas a vivir así que te invitaría a hacerlo pero pa' esta tarde mismo es que tengo dos manos sin pierdas en el centro bueno ¿cómo afrontamos un éxodo personal o un éxodo particular? pues el éxodo es el eterno viaje hacia donde vamos el concepto del disco que es un tema muy especial porque además es un tema arriesgado un tema largo de más de seis minutos en el que no se repita absolutamente nada hay pasajes de acústica pasajes de orquestación pasajes con sinfónica pasajes con banda de rock es un tema complejo hay contrapunto al final así un poco tirando al clásico también es un tema muy exigente y la verdad a la hora de componerlo fue laborioso hacerlo por el tema de toda la cantidad de arreglos que lleva y demás y de ese en el contexto del disco el éxodo es el viaje que le queda a la humanidad por continuar ¿no? hacia donde vamos en el caso particular el éxodo mío sería hacia donde voy yo ya hicimos genesis nunca se sabe si vas a continuar he tenido la suerte de que maldito confiara en mí para otro disco más en este caso human y ya veremos a ver dónde nos lleva bueno ya bueno cerrando un poco la entrevista ¿no debemos decir adiós para despedirlo? yo nunca digo adiós y mira que cuando me dicen adiós siempre digo y hasta luego hasta luego claro la gente que quiere de verdad nunca te despides de ella incluso en el momento de noridez no diga adiós no diga adiós tiene una letra súper trágica porque trata sobre el momento en el que una persona sabe que va a morir pero no quiere decirse a nadie porque quiere disfrutar hasta último segundo con sus seres queridos ¿no? entonces en ningún momento quiere decir adiós en ningún momento dice estoy ahí estoy ahí estoy ahí y aunque no esté seguiré estando ahí ¿no? así que yo prefiero yo soy de los que pedirían yo prefiero bueno y bueno ya para finalizar aquí tienes la cámara tienes tu espacio si querés decir más algo a tus seguidores a vosotros perfecto pues nada un placer enorme hacer la entrevista con FOMBIWAR un placer enorme poder tener la suerte de que estos medios compartan contigo estos momentos muy agradecidos por las entrevistas por todo el apoyo que nos dais con crónicas con publicaciones y nada y también para vosotros que la estáis viendo ahora mismo o que podáis leer todo lo que escriban desde FOMBIWAR porque tal y como está la música que hayan medios que apoyen el metal el rock en España es una cosa de la que no nos podemos quejar un poco es un placer y uno no la verdad así que nada animaros a seguir apoyando la escena de metal y del rock en España y nada nos veremos en los bolos ¡Gracias!